Bien, se entregaron los premios Podestá. ¿Cómo te va, Gaby? Muy buenas tardes para todos. Claro, se entregaron los premios Podestá, que son premios absolutamente queridos por los actores. ¿Por qué? Porque los entregan los pares, los entrega la Asociación Argentina de Actores, en lo que fue una gran noche ayer de reconocimiento, de homenaje, muchos homenajes a la trayectoria honorable, como por ejemplo, fueron allí distinguidos Miguel Ángel Solá, Chunchuna Villafania, Leonora Wexler, Luis Luque, Jorge Suárez, Osmar Núñez, y también hubo medallas tradicionales en esta noche, allí en el Senado de la Nación, en el Salón Azul, para gente como Nora Cárpena, Federico Lupi, algunos de los actores que ya cumplen 50 años de afiliados, reconocimientos varios, a Tina Serrano también, a Adriana Eisenberg, 50 años a la trayectoria. Estuvimos allí compartiendo este momento con nuestros queridos actores. Cuando me hablaron de la Asociación de Actores, que cumplía 50 años, digo, ¿cómo? Mi mamá vino a los 3 años, me anotó, notaba mi talento que tenía personal, y entonces, claro... No llevaba la cuenta, no llevaba la cuenta. No llevaba la cuenta. Me dijeron, trae tu carnet. Y fui a buscar mi carnet y decía, octubre del 64. Y dije, estoy en el horno, ya está. Pero estoy muy contenta, muy agradecida. Primero, porque estoy sana y trabajando en una obra con un personaje que me gusta hacerlo mucho y con un éxito muy, muy grande.